Son jóvenes entrenados en técnicas de análisis molecular y procesamiento de muestras. Asumen también con estricta disciplina los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud Pública. Tienen sobre sí ahora la responsabilidad del diagnóstico de la COVID-19 en el Laboratorio de Biología Molecular de las Tunas. Son cuatro los departamentos para la detección y estudio del virus SARS-CoV-2. Recepción de muestras, extracción, PCR y mezcla. En este local se reciben todas las muestras que vienen del exterior. Aquí las técnicas, junto con el informático, van montando en la base de datos y se va armando un protocolo que de ahí pasa al resto del laboratorio. Nos encontramos en el departamento de extracción. Aquí se extrae el ARN para luego en el departamento de PCR amplificarlo y hacer una lectura. Aquí somos tres especialistas los cuales estamos capacitados para garantizar y poner en marcha todas las medidas de bioseguridad para garantizar que las muestras y nuestra propia integridad física se conserven. Este departamento es el que se va a encargar de diagnosticar las muestras, si dan positivas o negativamente. El SLAM es el equipo que se va a encargar de hacer la lectura en tiempo real de PCR. Esto es un equipo de importación china que tiene un costo de aproximadamente 38 mil dólares, que es un sacrificio grandísimo para el país. Realizamos la mezcla maestra para llevar la PCR, donde se realiza el procedimiento final de PCR. Contamos con el reactivo llamado RIDA, que es importado y tiene un costo para nuestro país de aproximadamente mil dólares por kit, que cada kit se montan 200 muestras de PCR. La capacidad tecnológica permitirá el diagnóstico de unas 500 muestras por día. Las pruebas de PCR o reacción en cadena de la polimerasa posibilitarán un mejor control de la pandemia en esta provincia del oriente del país.